Les amé, amémonos despacio y luego quédate Te juro que te siento, aunque no digas nada Que son esas caricias y el perfecto y yo, matón que tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado, que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien, recórreme despacio por toda la tierra Y besame, y besame, comámonos a besos, ven, depórame Y besame, y dime de tus labios que hay espacio por toda la tierra Y besame, y besame, comámonos a besos, ven, depórame Y besame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame, abrázame, abrázame, amémonos despacio y luego quédate Abrázame, 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 amémonos despacio y luego quédate Oh, 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 oh